qué tal amigos en esta ocasión les vamos a mostrar cómo poner a tiempo un motor en este caso es 1.8 de la línea volkswagen se tiene que ver algunas marcas para que por ejemplo si tú quieres cambiar el tensor de la banda o si por alguna razón sacas el distribuidor y quieres cambiar quizás quizás el distribuidor mismo o el efecto hall o en fin por si alguna en alguna ocasión tú quisieras mover ahí te vamos a mostrar algunas marcas que tienes que poner a tiempo para que entonces tu carro arranque a la perfección bien lo primero que vamos a hacer es poner el motor en punto muerto y vamos a ver cómo varias marcas empiezan a alinearse vamos a quitar primero aquí la bujía del pistón número 1 el orden de encendido es 1 3 4 2 vamos a quitar aquí la bujía del pistón número 1 ya que quitamos la bujía del pistón número 1 vamos a ponerle un pedazo de trapo ahí al hueco que ven acá miren hasta acá está un hueco entonces aquí vamos a meter un trapo y le vamos a meter un trapo y le vamos a dar marcha al motor leve hasta que éste lo bote así es que le vamos a dar marcha y cuando bote el trapito es que ya está en punto muerto así es que cuando lo bote vamos a checar como pudimos ver ya botó el trapito aquí entonces eso quiere decir que el pistón número 1 está arriba y ese es el punto muerto donde partimos vamos a quitar aquí la tapa muy bien ya le dimos marcha entonces y ya la estopa o el trapo lo aventó eso quiere decir que el pistón número 1 está en punto muerto está hasta arriba con un desarmador se puede checar y tocarle y ver como el pistón 1 está arriba pero también pudiera ser que ya el carro ya no arranque porque a lo mejor este se rompió la banda de distribución o por alguna razón este pues ya no da marcha no entonces se le puede dar manual quizás al cigüeñal con una llave tres cuartos girarle o al árbol de levas también con una llave tres cuartos girarle de tal manera de que muestren unas marcas que vamos a ver acá a continuación en esta tapa que es de la tapa de punterías se encuentra la polea del árbol de levas como pueden ver acá está una marca está una flechita y aquí también nuestra polea tiene la marca acá también ya apunto esta marca otra marca también que hay está un poquito escondida pero ahorita la vamos a ver muy bien acá la imagen que estamos viendo es la polea del cigüeñal si ustedes pueden notar en la polea hay una pequeña muesca o un saquecito acá miren acá está ahí está la muesca y luego acá está una flecha la flecha y la muesca deben apuntar ahí están apuntando así es que esa es una primera marca que tenemos que checar que casen esa es una marca y una marca más también que tenemos es la que se encuentra aquí acá tenemos la la caja de velocidades se le quita previo este tapón que va en la caja de velocidades y aquí podemos ver el volante motriz que va pegado al cigüeñal vamos a acercar la imagen y van a poder ver que hasta el fondo hasta el fondo hasta allá hay un cero un cero y está apuntando con una marca también que tiene la caja de velocidades ahí eso quiere decir que todo está sincronizado también otra marca que tenemos es esta quitamos aquí el distribuidor bueno la tapa la tapa del distribuidor y como pueden notar aquí la punta de la escobilla siempre debe estar en dirección a la esquina de la cabeza del motor acá miren apunta así es que estas son las marcas que debemos de tener en cuenta para que el motor esté sincronizado y esté a tiempo y de esta manera ya tú puedes quitar cualquier cosa por ejemplo si vas a cambiar ahí la el tensor o vas a reemplazar la banda de distribución o quizás vas a a sacar por algún motivo aquí el el distribuidor mismo estas marcas te van a ayudar para que tú puedas reparar o hacer alguna mejora en tu auto esperemos que te haya gustado este vídeo si tienes alguna pregunta alguna duda con toda confianza y no te olvides de suscribirte a nuestro canal y te pedimos que nos regales tu like eso ha sido todo